Hola amigas, amigos, estamos aquí en la plaza de armas en el... ¿Qué es? Frente a la presidencia municipal. Y estamos precisamente en el programa que inició la presidencia municipal y en la sedena. A efecto de hacer canje de armas. Estaba bonito. Estaba. Aquí está entregando un ciudadano un revólver. Lo pueden canjear por dinero, por el otro donativo. Aquí es como quedan las armas ya después de que son recibidas por sedena y son inutilizadas. Con este aparato que es un disco que destruye los cañones. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Quién lo le toman? Perdón. Bueno, aquí un ciudadano está entregando un revólver. Como me vamos a señalar, vamos a seguir. Este está haciendo canjeado. Toman nota. La presidencia municipal. Sedena. A efecto precisamente de que este canje tiene un resultado tangible que es la destrucción del mismo. Por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos señala el oficial que sean en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han entregado, se han canjeado por parte de los ciudadanos aproximadamente desde que inició el programa. 30 armas. Si quieres aprovechar esta toma, vamos a hacer una. Aquí nos indica el oficial para que vean ustedes cómo se inutilizó un arma. Para hacer una toma al respecto. ¿Permisa? ¿Qué te he pedido? ¿Qué te he pedido? La verdad es que era de mi abuelo. ¿Qué te he pedido? ¿Qué te he pedido? ¿Qué te he pedido? Es que era de mi abuelo. Sí está. ¿Sí se puede? Aquí se le va a entregar el dinero de comprobación a la presidencia municipal, para que la persona que haga un cancro reciba la donación de alarma. Son 800 pesos según nos señalan. Es así como termino la presidencia municipal. Las maniobras necesarias para inutilizar esta arma. Para Cambio 21 Televisión y Presidencia México, Adolfo Carrillo desde la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.